10 museos de Canadá abrieron una exposición simultánea titulada The Franklin Expedition sobre la expedición de dos barcos británicos en el norte de Canadá, su desaparición y el descubrimiento de uno de ellos en el fondo del mar siglo y medio después. Los barcos británicos HMS Airbus y HMS Terror partieron de Inglaterra en mayo de 1845 para hacer una investigación científica en el Ártico canadiense y descubrir el Northwest Passage, una ruta marítima del Atlántico al Pacífico. La última vez que se supo de los barcos fue en agosto de 1845 entrando a la bahía de Baffin. Los barcos quedaron atrapados entre los bloques de hielo del Ártico y naufragaron. Durante décadas se realizaron expediciones para encontrar restos de estos. Fue hasta septiembre de 2014, 170 años después del incidente, que los arqueólogos del Parks Canada encontraron el HMS Airbus en el fondo del mar. El Royal Ontario Museum de Toronto, a través de un convenio con Parks Canada, presentó esta exhibición simultánea que albergan museos de Ontario, Quebec, Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nunavut, New Brunswick y Nova Scotia. A través de videos, fotografías, mapas, infografías y réplicas de los artefactos encontrados, se muestra la larga travesía de los dos barcos británicos que desaparecieron en el Ártico. En la exposición se exhibe una réplica en tercera dimensión sobre la campana del HMS Airbus, que fue el primer artefacto encontrado en septiembre de 2014. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá. Notimex.